Para el Secretario de Seguridad, Prevención y Participación Ciudadana, Mario Bravo Arrona, fue lamentable la filtración del video que exhibió el asesinato de Milagros Montserrat, que incluso ya hay una línea de investigación al respecto por parte de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, enarboló el resto de las filtraciones que se realizaron por redes sociales, pues gracias a ellas aseveró la Policía Municipal de León pudo avanzar en sus investigaciones. Después de que se presentara el testimonio determinante, la audiencia del juicio contra el segundo acusado del homicidio del periodista Israel Vázquez Rangel, se volvió a aplazar para el próximo jueves 24 de agosto. Ante la ola de violencia y desaparición que ha recrudecido en Lagos de Moreno, el gobierno de Guanajuato buscará una estrategia de trabajo con las autoridades jaliscienses y la federación en materia de búsqueda, prometió el secretario de Gobierno Jesús Oviedo Herrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!